Este domingo, la devoción y la fe nos une junto a Lucero, Espinosa Paz, Fernando del Amor, Caballeros Canta, Guadalupe Pineda, José Luis Duval, Eduardo Magallanes, Julieta Lujambio, todos en el especial musical, las mañanitas y misa para celebrar solemne a Santa María de Guadalupe. Este domingo once a partir de las doce de la medianoche en vivo por Canal 2. ¡Gracias!